Si se fijan en el chat, yo en el chat, en el primero de todos colgué un link. Hay gente por ahí que tiene teléfonos y se le va a complicar un poquito, pero capaz que puede abrir una pestañita o tiene otro teléfono. Para abrir este link, este link los va a conectar con una encuesta sobre videoconferencias que se llenan de una forma bastante rápida. Al que tiene computadoras, tal vez si se da un poquito de maña, puede minimizar este zoom y puede abrir una ventana y poner en el Google nomás o en la ventanita de arriba, copiar el link y pegarlo y le va a abrir la encuesta. Fíjense a ver si pueden hacerlo. Vamos a tomarnos un tiempito, yo los voy a esperar para que puedan llenar tranquilos. El que no puede, bueno, mala suerte, después vamos a comentar. Y el que no puede, igual, Mirta Ramos, que es nuestra secretaria, les va a mandar el link para que lo puedan completar después. Esta es una encuesta para gente que hace videoconferencias y nos sirve, por ejemplo, para tenernos en cuenta en el tema que vamos a tratar hoy. Así que fíjense a ver si se pueden ir comentando. Claro, ahí Pablo dice que le llegó por mail, claro, Mirta les mandó a todos el link al mail de ustedes, si no lo pueden ver en el chat, está en el comienzo del chat, arriba del todo está, si no, está en el correo, en el mail de ustedes, lo abren y lo van a poder encontrar y llenarlo. Seguro ya hay gente de ustedes que ya llenó esta encuesta. Así que, bueno, vamos a ir dejando un poquito de tiempo para que todos ustedes llenen este pequeño formulario. Mientras tanto, les voy a ir comentando algunas cositas. Primero, agradecerles la presencia, agradecerles este esfuerzo, sobre todo porque es un horario no muy conveniente para la mayoría. Esta es una actividad, las videoconferencias que las iniciamos hace unos, un mes y pico aproximadamente, está impulsado por el equipo de extensión de Intabordenave y está todo Intabordenave detrás de esto para darles videoconferencias de distintos tipos. Bueno, ustedes han visto, hay unos 50 inscritos y estamos conectados a unos 30 y pico, me parece. Estamos con los micrófonos cerrados, la idea es que después del llenado de esta encuesta, sí, es la misma encuesta de las charlas de pasturas, repito que la encuesta, el link, lo van a encontrar posicionándose en el link que está al comienzo del todo del chat, se pueden conectar. Les decía de que esto va a durar aproximadamente un poquito más de una hora, al finalizar vamos a poder tener un intercambio, me parece que va a ser lo más importante de todo esto. y bueno, esta charla queda grabada, para mi desgracia, va a quedar grabada, o sea que hay varias maneras de poder acceder a ella si después quieren hacerlo, si se quieren torturar por segunda vez, lo que pueden hacer es, Mirta les va a mandar el link a su correo para que lo puedan descargar, y si no queda colgado en el canal de YouTube, o sea que tienen como acceder a la misma. Acá están otra vez copiando el link, porque hay gente que no la puede hacer, ya Estela dice que la realizó, ahí Federico también no la podía encontrar, el link es ese, simplemente clickeando, si están en la compu, clickeando se pueden conectar con la encuesta. Ya, bueno, Oscar ya dice que la tiene realizado, vamos a esperar unos minutitos más, y bueno, entonces las consultas, después vamos a dar material, inclusive un link de un libro que yo hice, con respecto a este tema y trabajos en equipos y demás, esto lo vamos a dejar todo como material para ustedes, para que si les interesa después poder consultarlo, lo van a tener disponible. Si es posible, traten de silenciar los micrófonos, así no hay, se puede escuchar solamente uno, y no hay ruidos extraños. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Realizadas, listos, hechas, hechas? Bueno, ya hay muchos, ya hay muchos, así que vamos a arrancar. ¿Se escucha bien? Porque acá me dice que mi altavoz no funciona. ¿Se escucha? Sí, Nelson, yo te escucho bien. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar y con un pequeño vidito, como para romper el hielo. Buenos días, estudiantes. Bueno, vamos a empezar con la organización. y 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 a ver la clase la grabamos lo que pasa es que el dispositivo me no sé dónde la guardé chico no la encuentro si tiene que dar lugar a la clase chico la tecnología en el zoom está interactuando permanentemente es una plataforma extraordinaria yo estoy aprendiendo muchísimo y sinceramente yo pienso que después de esto vamos a salir fortalecidos hola 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 se escuchan los tengo todos congelados chicos hola hola ay estoy hablando 20 minutos nadie me podía avisar por favor no 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 Fleisch sin ni si ni ni co este vídeo le tengo que agradecer al professor fermín gutiérrez que me mandó se está escuchando ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha. Bueno, bárbaro. Le tengo que agradecer a Fermín Gutiérrez que me lo mandó en un principio, me pareció muy gracioso, y digo, lo pongo al final. Y en realidad, ayer cuando hice el ensayo, me encontré que yo estaba igual que el profesor ese. Les puedo asegurar de que yo tengo bastante experiencia para dar charlas, pero todo en forma presencial. Y cuando empecé a apretar botones y a poner videos y a mutear y a buscar cómo ir a hacerlo participar, casi me vuelvo loco. Por eso el mensaje de esto es vamos de a poquito. Acá hay gente que tiene muchísima experiencia, y en realidad, en nuestro caso, yo me pongo en el lugar de los profesores que tienen que hacer todo, y es realmente para estar muy entrenado. En nuestro caso, yo les decía, tenemos un equipo, hay un equipo que se dedica, uno se dedica a la promoción, a la publicidad, la secretaria que manda a los mail, que invita, Mirta Ramos, Edgardo, que está en el soporte informático, o sea, somos muchos. Yo me pongo en el lugar de un profesor que tiene toda la semana que dar las charlas para los chicos y preparar el material, y es realmente difícil, no imposible, pero difícil. Así que bueno, como también lo fui para mí, bueno, traté de hacerlo lo mejor posible, voy a cometer algunos errores, sepan disculparlos, pero bueno, acá estamos, yo insisto de que esto lo vamos a construir entre todos y va a ser más fácil así. Vamos a empezar a poner el carro en marcha, entonces, con lo que tengo yo como para comentarles, y bueno, pongamos el carro en marcha, que los melones se van acomodando solos. Yo creo que a ustedes, lo que más les interesa es, entiendo de que es solucionar problemas, o ver cómo facilitar su trabajo al momento de dar alguna charla. Lo que yo les quiero decir hoy, ¿se está viendo bien esto? Sí, Nelson, se ve perfecto. Bueno, lo que yo les quiero decir como un mensaje central es que ustedes se van a olvidar del 90% de lo que yo les pueda decir o de lo que pase hoy. Dentro de un mes nos olvidamos del 90% de todo lo que pase, y es lo que les va a pasar a ustedes como disertantes. Entonces, el mensaje, primero, que uno se pone con tanto esfuerzo, tanta dedicación y tantas cosas que quieren meter en la cabeza de la gente, que no se escape nada, porque tengo un montón de cosas para decirles, de lo que se dice y de lo que se muestra, se percibe muy poco. Así que, con más razón, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de presentar la información. Fíjense, ¿de qué depende la atención del público? El 7% es de las palabras, de todo lo que yo les estoy diciendo en este momento, la atención de ustedes puede rescatarse un 7%. El 38% los va a llamar porque yo cambio mi entonación, o me voy a bajita, o por alguna razón, ¡hop! Algo pasó y se ponen atentos. El 38% es del tono de voz. Y fíjense, el 55% de la atención depende de los gestos. En este momento, ustedes no me están viendo. O sea, estoy perdiendo la oportunidad de llamarles la atención en un 55%. Así que, estas son cuestiones que condicionan todas nuestras presentaciones. Dejemos esto, o sea, yo quería ponerlo muy, especialmente esto al comienzo, para, por ahí, quitarles ese peso que tenemos encima de acumular información para dejarle a la gente. La gente, todos nosotros, lo que nos llevamos de una conferencia, especialmente si es conferencia o una charla, se llaman mensajes, ideas, algún tip, motivación para ir a buscar algo, o para hacer algo, y después se forma. Les voy a contar lo que ustedes llenaron recién, los resultados de lo que ustedes llenaron recién. En realidad, por cuestiones de mi propia organización, no figuran lo que ustedes pusieron hoy, pero están involucrados, ya está cargada la información que ustedes llenaron, y se los agradezco mucho. Esto se va enriqueciendo día a día, en la medida que más gente contesta. A esta encuesta, van participando aproximadamente 100, ya tenemos en esta encuesta, lo que yo les voy a contar, es con la participación de más de 120 personas. Bueno, primero, este gráfico, lo que tiene el teléfono, es muy posible que no lo vean. Pero, en definitiva, la pregunta, la pregunta es, ¿cómo se entera de las videoconferencias? La conclusión a esta pregunta, es que la mayoría de nosotros nos enteramos cuando la invitación es personal. Y los tres factores más importantes, que son las barras más largas, que es la de arriba, es WhatsApp. Después, abajo, correo electrónico, y por intermedio, de otra persona. O sea, la mayor parte, el 80% de la gente, no, no es el 80%, es un poco menos, pero el 72% de la gente se entera porque le llega un WhatsApp, porque le llega un correo electrónico, o porque otra persona le dice, che, está esta charla. Esto no quiere decir que el segundo en importancia es Instagram. Instagram tiene mucha fuerza al momento de informar a la gente sobre que hay una actividad de capacitación. El Facebook, que es la tercera barra en orden superior, también tiene un 20 y pico por ciento de acción. Twitter menos, la página web no llega a 20 personas sobre 120. En la radio AM prácticamente nadie, nadie contestó que se enteró por la radio AM, sí por la radio FM, unos poquitos, y por la TV local tampoco, muy pocos. Esto a la hora de hacer invitaciones. Bueno, acá tenemos un gráfico, un gráfico que es como una pizza, una torta, que tiene porciones. Para los que no ven bien claramente, hay una porción mucho mayor que está en naranja, por lo menos se ve naranja en mi computadora, que es un 77%, la gente usa computadora, y el 19, el 20% usa celular. Hay unos poquitos que usan la tablet. Entonces, yo sé en este momento que si acá hay 40 personas escuchando, hay 8 personas aproximadamente que lo están viendo por celular. y acá viene otra pregunta clave. En esta torta se pregunta, si utiliza celular, ¿puede ver claramente los gráficos que se presentan? El 57% de la gente que utiliza celular puede ver claramente, pero acá se nos queda afuera el 40% de la gente que usa celular, no puede ver claramente los gráficos. Y sabemos que bien, se acuerdan del gráfico anterior, era más o menos un 20% de la gente que se conecta, se conecta con celular. Y a su vez, de ese 20% hay un grupo importante que no puede ver claramente los gráficos. por eso yo estoy tratando de explicar qué es lo que están viendo, porque hay gente que no puede diferenciar bien. Esto es para tenerlo en cuenta. Acá, esta es otra que es muy posible que mucha gente no la vea, no lo vea claramente el gráfico y mucho menos lo que está escrito. La pregunta es, durante las videoconferencias, ¿cómo actúa? Y fíjense que esto era una discusión que teníamos. Había quien dice no, porque en las videoconferencias la gente lo hace en su casa, tiene la computadora prendida o el celular y mientras se escucha la videoconferencia está haciendo otras cosas. Era para responder esa pregunta más vale. Fíjense que alrededor de 100 personas sobre 121 presta atención a la pantalla y escucha atentamente. Esto es algo a favor nuestro, muchachos, ya que tenemos tantas contras, tenemos una buena. Y acá está el otro datito que queríamos saber que es el segundo que solamente ven una barra celeste, pero aproximadamente 24 personas de las 120 personas que hay hacen otra cosa mientras escuchan la videoconferencia. Pero hay 24 personas que están ocupando su atención en otras tareas y que por supuesto se van a dispersar un poco. Las otras barras están diciendo en realidad de que cuál es la participación que se hace cuando se deja el plenario para que hagan preguntas y demás. Bueno, aproximadamente 40 personas sobre 120 te van a hacer una pregunta o por chat o no es que van a hacer una pregunta, están dispuestas a hacerlo, no quiere decir que la hagan. Entonces, si tenemos 120 personas más o menos 40 y pico son las que están en condiciones. El resto no tiene una actitud bastante pasiva, o sea, se queda en el molde y bueno, en esto hay dos maneras de hacer la pregunta. O con el micrófono o con el o con el chat. Nosotros normalmente en las videoconferencias lo que hacemos es silenciar los micrófonos y al final hacemos la pregunta por chat. Hoy vamos a hacer una innovación, me voy a animar, estoy saliendo en varios aspectos de mi zona de confort y me voy a animar a que lo podamos hacer vía micrófono porque así es más enriquecedor. Otra torta, esta está interesante también, es una torta que responde a la siguiente pregunta. Normalmente, ¿cómo es la conectividad en su sitio? Y la porción azul corresponde a un 75% de la gente que dice que se mantiene conectado durante toda la videoconferencia. Pero, ojo, porque hay un 25% restante que debe reconectarse por lo menos una vez. Hay una fracción de gente pequeña que debe reconectarse dos o más veces. Esta es importante también, esta es importante porque tiene que ver con la intención que tenemos quien diserta o quien da una clase o quien da una charla y la capacidad o la intención que tiene el que escucha de poder recibir esa charla o esos conocimientos. La pregunta es, ¿cuál es la duración más adecuada de una videoconferencia? Esta pizza tiene una porción bastante grandota que corresponde al 59% esa gente se come esa porción de pizza que dice que la duración tiene que ser de una hora aproximadamente. Hay un 23,3% que son más receptivos y dicen, bueno, hasta dos horas está bien, generosos, pero bueno, es un 23%. El resto anda entre esas dos propuestas. Pero hay, ojo acá, hay un 11% de personas que dicen tiene que durar menos de una hora. De esto no sabemos quién respondió qué cosas. A mí se me dan por pensar que por ahí son los nativos digitales, viste que están acostumbrados a toco, me voy, recibo la información y me voy. Todas estas cuestiones me parece que tenemos que prestarle atención. Por más que tengan porcentajes bajos, no es para no darles bolillas, es para abrir el ojo. O sea, las videoconferencias dentro de lo posible tendrían que durar una hora para responder y para dar crédito a lo que la gente necesita y quiere. ¿Cuál es el horario más adecuado para realizar una videoconferencia? Bueno, fíjense, nosotros en este momento, yo ya lo anuncié, estamos en un horario en que la verdad que tengo que agradecerles a todos ustedes que estén ahí porque realmente a media mañana sobre 120 respuestas a esta hora de media mañana hay 20 que opinaron de que era un buen horario. La mayoría de la gente responde. La barra superior, para los que no pueden ver que es una barra bastante larga, llega a más de 40 personas, dice que a primera hora de la mañana estaría bien. Pero el dato me parece importante es aquel que en las dos últimas barras que dicen que el mejor horario es a media tarde o al anochecer. En realidad yo tendría que haber puesto las horas, pero por lo que hemos charlado con varios, nos parece que el horario ideal es entre las seis y seis y media de la tarde. Acá cabe acotar algo que tiene su importancia, por ejemplo, en INTA, por ejemplo, tenemos horarios que arrancamos a las ocho de la mañana y le estamos acudiendo hasta las cuatro, cuatro y media, cinco, y hay gente que se involucra muchísimo con su trabajo y realmente le meten todo ese horario, la mayoría de nosotros metemos ese horario, y poner videos, conferencias, sobre todo el que se dedica a eso, implicaría estirar mucho el horario de trabajo y el esfuerzo que esta persona hace. Entonces, bueno, es cuestión esto de ponerlo en la balanza, cada uno lo irá considerando y lo más importante es que quien diserta esté cómodo y contento porque así puede transmitir bien. Si no, las cosas no salen tan bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Se escucha bien o estuve hablando como el profesor que estuvo hablando 20 minutos y los alumnos no lo escucharon? ¿Se escuchó hasta acá? Perfecto, Nelson, se escuchó perfecto. Esa por la voz es Miriam, Andrea. Sí, soy Miriam. Muy bien, gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir yo quiero hacer esto, van 15 minutos y quisiera que a los 30 o 40 minutos ustedes se liberen de esta tortura que yo les estoy dando y podamos conversar un poquito, hacer un intercambio entre nosotros. vamos a preparar la presentación directamente, tenía en realidad tenía mucho más material y después que lo ensayé me pareció muy tedioso, así que lo saqué. Bueno, para la participación, a mí personalmente esto, yo estoy hablando acá con una computadora, tengo acá una pantalla delante y yo estoy acostumbrado a mirar a la gente y ver cómo recibe lo que yo les estoy comentando y en función de sus caras, de sus gestos, de sus risas, de sus miradas para los costados me doy cuenta cómo voy y acá esta computadora no me deja dar nada, nada más que lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, es un doble esfuerzo que tenemos y esto lo hemos charlado con quienes estamos acostumbrados a dar charlas y es algo que nos limita muchísimo. Pero bueno, son los desafíos que tenemos ahora y si realmente nosotros nos adaptamos a los sistemas y los dejamos que los sistemas manden, vamos a limitarnos mucho sobre todo en este punto, en la participación. Hay que hacer un esfuerzo para que la gente participe. Para que la gente participe tiene que haber consignas claras y en forma escrita. Dentro de lo posible tendría que haber una dinámica para detectar saberes previos y tiene que haber soportes didácticos. Estos tres puntos me refiero brevemente. Cuando nosotros arrancamos hicimos una breve dinámica tenía preparada más pero es lo que se me complicó y entonces prefiero entrenarme un poco más para poder hacerlo pero se puede. Ustedes llenaron una encuesta por lo menos algunos de ustedes llenaron la encuesta que tenía unas preguntas hechas en forma escrita como lo dice acá y que los introdujo en el tema. Una vez que se introdujo estaban esperando bueno de lo que puse ¿qué onda? ¿para qué me hizo llenar este tipo? ¿para qué me va a servir? Bueno yo ya les di los resultados de la encuesta cómo van y bueno ahí ustedes están incorporados a la charla. Después hay otra cuestión vamos al segundo punto dinámica para detectar saberes previos tenía preparada una porque muchos de ustedes acá me están poniendo la vara muy alta porque acá hay gente muy experimentada para dar charlas y mucho de lo que yo estoy diciendo ya lo saben perfectamente pero yo decía de que muchos de ustedes tienen conocimientos y es bueno sobre todo en el adulto que tiene conocimientos previos saber qué es lo que sabe del tema para que yo no esté hablando cuestiones que es un riesgo que estoy corriendo de que la gente ya sabe ¿cierto? y es una manera de involucrarlos también en la charla esta es una característica que tienen los adultos y no tienen los chicos y bueno vamos a hablar de soportes didácticos soportes didácticos y vamos a pasar a la próxima y acá tienen una sarta y una cantidad de sitios de internet a los cuales podemos acudir al momento de elaborar sistemas participativos por ejemplo arriba en la parte superior a la izquierda está Mentimeter es una una es un sitio es un sitio de internet la mayoría de estos están pagos pero este Mentimeter sirve para pedir opinión y son realmente muy útiles no vamos a hablar hoy de cómo hacer cómo trabajar con cada una de estas herramientas porque realmente sería muy tedioso nos llevaría mucho tiempo pero hoy por ejemplo en la encuesta que ustedes llenaron la llenaron por Google Forms que es el logo que está en el centro ese es para hacer encuestas y a la derecha tienen por ejemplo Tricider que es para hacer trabajos en equipos para que hayan aportes para que hayan la gente vaya trabajando sobre un documento online y lo pueden ir viendo en el acto y también está Padlet Padlet sirve por ejemplo para cargar información cargar videos cargar documentos cargar opiniones de la gente realmente tenemos tenemos unas posibilidades impresionantes online como para que podamos usarlas este seguramente algunos de ustedes ya están usando este tipo de herramientas algunos otros no pero bueno todo esto la manera de hacerlo yo empecé a trabajar ya con algunos y la manera de hacerlo yo lo que hago es me entero de que está ya esta forma esta pantalla ya me está enterando entonces lo googleo llego al sitio y veo de que se trata si se me complica un poco agarro a doctor google y le pongo este en google y sobre todo en youtube en los videos de youtube hay muchos tutoriales de como trabajar como con estas herramientas o sea como usar Mentimeter y ahí en 7 minutos hay un muchacho que te lo explica muy claramente y vos podés arrancar y empezar a hacer este ejercicio con esto no recomiendo usarlos si no tienen entrenamiento previo entonces la idea es ponernos a trabajar a jugar un poquito primero con esto y una vez que estemos cancheros este poder este incorporarlo en nuestro caso acá no puse zoom pero bueno nosotros de Inta estamos usando zoom que es una de las herramientas más este usadas en este momento tiene la característica si zoom no lo tienen pago a los 40 minutos en la primera no les va a pasar nada pero en la segunda oportunidad o en la tercera ya a los 40 minutos se lo corta entonces es todo un engorro hay una treta porque este si si se guardan bien el ID de la reunión y la contraseña la vuelven a poner y se vuelven a conectar y listo nosotros en el caso de Inta se contrató una licencia para poder tener más de 100 personas en una en una videoconferencia y no tener limitaciones de 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 tiempo digamos no no los veo chis no los veo y por ahí me aburro de hablar solo pero bueno este ya vamos a aprender un poco más sobre esto vamos a seguir gente ah bueno les decía hay otras maneras también como para para hacer estas videoconferencias una es Skype pero Skype en este momento sirve hasta 25 personas o sea que si tenemos un grupo reducido lo podemos hacer tranquilamente Hangout también se puede usar Gypsy no tiene límites y no hay pedido de registro así que son y después otra que se suele utilizar es el tema de StreamYard en YouTube que palabras llenos mira quien diría yo hace un tiempo que estaba diciendo StreamYard YouTube Google Zoom mamita querida bueno hay que adaptarse que va a hacer bueno gente vamos a seguir entonces con esto a ver me voy a animar alguien tiene alguna pregunta como para hacer por favor hagamos la cortita y como vamos hasta acá si alguien tiene una pregunta Egardo este es un desafío para vos también porque ya estoy cansado de hablar sola a ver si alguien tiene una pregunta o un aporte por acá para hacer yo Josefina adelante José bueno yo estoy también aprendiendo de lo que usted está diciendo yo quisiera saber según su experiencia cuál de todas todos estos soportes online es el mejor ¿no? para por ejemplo para dar una exposición en un grupo de más de 20 personas bueno mirá yo la experiencia que tengo dicen que la experiencia es un pain que te regalan cuando te quedaste pelado y yo no sé si me vieron recién pero en la pantalla pero yo estoy pelado porque en realidad la experiencia que uno puede tener para dar las charlas ahora que aparece todo esto empezamos de nuevo y la experiencia que tengo en este en este tipo de herramientas es bastante reducida por el tiempo que llevamos de uso pero bueno yo te puedo decir de que en Skype suele haber algunos problemitas de conexión yo en el Zoom me he manejado perfectamente con grupos reducidos o con grupos muy grandes y sobre todo si son grupos reducidos con aún por ahí un poquito menos de 20 personas el hecho de si no está pago decir bueno tengan a mano el ID y tengan a mano la contraseña cuando se acorte nos volvemos a conectar y salvando este detalle no hay ningún problema después está el tema de 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 WhatsApp el otro día presencié una capacitación donde una gente de Uruguay hacen reuniones muy grandes realmente con grupos de WhatsApp y bueno y si se cargan documentos y se pueden hacer videos y demás o sea Josefina tenemos un montón y me parece que yo me siento cómodo con Zoom muy cómodo me siento con Zoom Aníbal Fernández Mayer que está presente acá y es es un experto para dar charlas le gusta mucho Skype pero también está empezando a utilizar Zoom por ahí después nos va a hacer un comentario si quiere este pero bueno todo es cuestión de probar y y de ver qué es lo que le anda mejor a cada uno este así que bueno Josefina espero haberte contestado ¿podemos seguir? Otra preguntita mía disculpe Nelson muchos hacen por Instagram sí 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 mira yo lo que te puedo comentar de Instagram es son dos cositas que no tiene límites de los que puedan ver no hay ningún problema lo puede ver un montón de gente está limitado sí a que los disertantes o la gente que da la charla pueden ser hasta dos y está un poquito limitado en lo que se refiere a este tipo de cuestiones ¿no? de mostrar compartir pantallas y demás y después está la otra cuestióncita que en Instagram por ejemplo bueno te muestra vos yo el otro día la que vi afortunadamente la daban dos chicas muy bonitas y bueno entonces uno se siente bien viéndolas y escuchándolas si yo me llego a poner en Instagram si yo me veo no me agradaría mucho pero bueno es por eso por el hecho de no tener mucho acceso o por lo menos desconozco si hay posibilidades de tener acceso a compartir como estamos haciendo en este momento una filmina o algo por el estilo pero se puede hacer también ¿sigo? Sí Nelson agrego en el caso de Instagram o YouTube un tema muy importante es que no permite justamente el ida y vuelta entre el disertante y el participante cosa que herramientas como en este caso Zoom Skype el Sheets y el Meet de Google sí eso sí lo permite eso nada más Bien buenísimo en YouTube sí Edgardo porque el otro día yo estuve después voy a dejar el link en un sitio de extensión para extensionistas y en el chat se puede ir comentando ¿no? Sí pero no no con video no con cámara y video no 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 sí por sí por chat o por hay otras herramientas también que se permitan adicionar exacto bueno si hay alguna otra preguntita la dejamos para después ¿eh? ¿les parece? así podemos avanzar porque me queda un poquito todavía bueno ténganme paciencia que ya lo voy a encontrar acá está bueno por ahí claro como uno por ahí está en el tema yo tengo me está viendo mi maestro mi gran maestro el licenciado Orlando Gutiérrez me ha formado tanto en esto y en ser tan meticuloso que uno ve por ahí que cometemos muchos errores cuando cuando tratamos de comunicarnos con la gente y fundamentalmente porque la mayoría de nosotros hemos sido formados académicamente o técnicamente pero no nos han preparado para para disertar y en este en este sentido quiero hacer una breve referencia porque está la referencia a la oratoria la oratoria es muy vieja fíjense que el mismo Aristóteles escribió sobre oratoria y en realidad la persona que tiene oratoria es capaz de provocar en la mente de quien lo escucha imágenes emociones es capaz de transportarlo con el solo hecho de hablar y acompañarse con los gestos y demás afortunadamente para quienes no tenemos esas cualidades y esa preparación están todos estos soportes y ayudas que cada vez son más pero nosotros no hemos sido preparados para disertar entonces tenemos que ver qué errores cometemos para tratar de corregirlo y hacerlo lo más adaptado para el que escucha y para el que ve del otro lado uno de los errores más frecuentes que tenemos es el uso del tiempo yo dije este que deberíamos tardar tenemos 40 minutos para dar una exposición y tenemos todo el conocimiento y tenemos todo para poner y tenemos 140.000 diapositivas y tenemos que ponerlo y tenemos que hacerlo y encima después como yo sé tanto de mi tema me voy por las ramas me extiendo demasiado o si no lo otro que puede pasar es que como tengo poco tiempo corto mi presentación y hago un exceso de síntesis y la gente se queda como el muchacho que está en la parte inferior derecha que dice ¿qué quiso decir este tipo? entonces para tratar de evitar esto primero ¿cuál es el objetivo de la exposición? ¿qué tiene que pasar hoy para que esto sea un éxito? si mi objetivo es de pasarles todo el conocimiento y meter todo el contenido en una hora sí lo voy a hacer pero ¿qué se va a llevar el otro? en cambio si yo me pongo como objetivo voy a hablar de mí en esta ocasión para esta exposición que ustedes se vayan motivados a mejorar sus exposiciones hacerlas muy sencillas y que se vayan motivados a investigar en todo el material que hay de soportes en internet o de por ahí consultar material escrito y que se vayan motivados para empezar a trabajar en mejorar sus exposiciones si ustedes se van motivados después de hoy ya fue un éxito para mí ¿me explico? entonces es muy distinto a pensar de que mi objetivo es meterles toda la información que ustedes entiendan todo lo que yo les dije que se lo lleven para su casa que lo apliquen en su trabajo y que lo hagan mañana es imposible eso no se puede hacer en la mayoría de los casos por lo menos siempre hay gente muy súper de parte otro punto que tenemos que tener en cuenta son los destinatarios y esto siempre lo hablamos con Aníbal por ejemplo últimamente las charlas para profesionales o video Orlando decía charlas no se dice charla porque charla es una conversación intrascendente en realidad o son videoconferencias o talleres o son disertaciones técnicas ¿para quién van destinados? no es lo mismo destinar un mensaje para una comunidad en general un mensaje abierto que darlo para profesionales o darlo para estudiantes o para chicos o si están todos mezclados las estrategias van a ser muy distintas porque la forma de percibir de la gente también es distinta para esto tenemos que seleccionar ideas fuerza o sea ¿qué cosas quiero dejarles? para mí las ideas fuerza del día de hoy es que la gente una la primera idea fuerza es que la gente percibe y se olvida mucho de todo lo que ve en una conferencia segundo tenemos que tener en cuenta cómo percibe y cómo tiene atiende la gente para diseñar nuestras presentaciones y tercero tenemos que ser muy claros en el momento de expresarnos y listo estas son mis ideas fuerza y las tengo que poner las estoy desarrollando en este momento entonces selecciono mis tres o cuatro ideas fuerzas una vez que yo tengo elegido el tema que el tema es este videoconferencia lo divido en subtemas los subtemas serían en este caso fueron el tema de muy cortito de cómo percibe la gente ¿se acuerdan las primeras filminas que ustedes se van a olvidar el 90% la segunda parte fue la de la encuesta y la tercera es la que estoy diseñando acá la que estoy exponiendo de cómo hacerla poner el carro en marcha ¿sí? así lo divido en subtemas ¿cuántos subtemas? ahí lo dicen las manitos mi tema debería estar dividido en cuatro o cinco subtemas y en estos cuatro o cinco subtemas meto las ideas fuerza recuerden que esto lo estamos haciendo estamos organizando nuestra exposición para que después no nos excedamos en el tiempo o este no acortemos nuestra información ¿cuántas diapositivas por subtemas? normalmente lo que nosotros no tenemos problemas es para seleccionar diapositivas o para tener cantidad de diapositivas si hay algo que nos sobran son diapositivas entonces para poder seleccionarlas fíjense que por ahí es en función de los subtemas ¿cuántas diapositivas por subtemas? vuelvo al punto anterior si tengo cuatro subtemas por ahí yo tengo veinte diapositivas supongamos tengo veinte diapositivas entre todas las que elegí y tengo cuatro subtemas quiere decir que tengo cinco diapositivas por subtema ¿se entiende? ahora si yo tengo esas veinte diapositivas y tengo cuarenta minutos quiere decir de que yo tengo que ser capaz de exponer aproximadamente dos minutos por diapositiva ¿se entiende? veinte diapositivas por dos minutos llegamos a los cuarenta minutos de exposición entonces hasta ahí llegaría ordenando mi exposición para acomodarme en el tiempo entonces acá es donde empiezan a salir empezamos a seleccionar y empiezan a salir por la borda temas que no tenemos que incorporar se va voy a hacer una preguntita por ahí si me quieren responder con el micrófono tres o cuatro me dicen el nombre y si se va entendiendo esto hasta acá vamos bien en tomar una referencia de cómo están recibiendo esto adelante Nelson querido Fede bárbaro todo como siempre buenísimo muchas gracias Fede ¿por qué? bueno vamos bien entonces ¿están cansados? ¿están cansados? no quedó nadie che no quedó nadie están todos muertos todos durmiendo están Nelson habla Andrea Nelson en el tiempo cuando vos calculás el tiempo también tenés en cuenta las preguntas justamente perdón Edgardo ¿podés repetir? este que Nelson te están escribiendo por el chat la gente vos estás preguntando y la gente no te quiere interrumpir y te está contestando por el chat vos estás mirando el chat claro yo no lo estoy viendo el chat claro a ver a ver vos estás preguntando y te están diciendo no está bien gracias gracias Andrea ahora lo veo si 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 no 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 todo perfecto dice María Alba dice no vamos bien bien no está todo bien bien por acá buenísimo buenísimo esto me da mucho ánimo bueno vamos todavía porque acá es como que vas en el desierto de Doña Sara vas para adelante y tenés arena y arena y arena gracias me dieron un poco de ánimo buenísimo seguimos adelante entonces ves si yo estuviera en este momento estuviéramos en forma presencial y estuviera con mi amigo Orlando haríamos alguna dinámica como para poder poder bueno un poco descansar que también se puede hacer pero no hoy no me voy a animar en la próxima tengo algo lindo pero bueno vamos a dejarlo por otro momento vamos a seguir adelante esto lleva yo apreté ves por ejemplo ahí apreté el botoncito de cambiar y tiene un delay tarda un poco no sé si es que tarda me estoy apretando bien lo que tengo que apretar ahí está bueno vamos a pasar a un segundo tema que hace a los errores que solemos tener en el momento de hacer las presentaciones y estos son las diapositivas que término viejo ese no diapositivas antes la diapositiva era un para los millennials capaz que ni ni saben que es esto una diapositiva era una filmina negativa que está en un cuadrito de plástico y se ponía en un aparato que era un proyector y lo proyectaban contra la pared y bueno ahora se les llama diapositivas a esta a esta presentación que están viendo es una diapositiva bueno diapositivas que dan lugar a la confusión para que esto no nos pase armar diapositivas yo opino que cuanto menos palabras tenga una diapositiva mejor para esto hay una vieja regla del 6x6 en el caso en que tengamos que poner un escrito en una diapositiva está la regla del 6x6 que dice a lo sumo 6 renglones y esos 6 renglones tienen que contener no más de 6 palabras yo estoy traté de armar mis diapositivas siempre trato hay veces que se me escapa el galgo pero trato de armarla siguiendo este esquema fíjense que acá tengo 4 renglones y la que más tiene es la segunda que dice graficar con imágenes cuidando detalles llegué a 5 entonces el cerebro puede recibir de una manera digamos suave la información ya vamos a ver qué es lo que pasa si no graficar con las imágenes y cuidando detalles en este sentido este por ejemplo yo me acuerdo de alguna vez que hemos hablado del rodeo de cría y presentábamos una foto yo la presentaba una foto en la en en el powerpoint de una de una vaca que estaba comiendo pasto muy bien cuidadito y estaban los alambres caídos se veía el alambre caído y una una bebida descompuesta o sea en mal estado y realmente la imagen que estamos dando ahí es de desorden y en realidad quienes conocen del tema de la cría vacuna saben que para tener muy buena eficiencia en la cría hay que ser muy prolijo entonces con la foto estamos dando información contradictoria cuidado con lo que se ve detrás de la foto hay que tener mucho cuidado con los detalles bueno vamos a seguir ligerito con esto colores de fondo claros acá están viendo un ejemplito esto en realidad lo que estamos usando es una plantilla de intabordenave que lo fue provista por Fernando Cardarelli que es la gente de comunicaciones de de intabordenave entonces fíjense que tienen un fondo claro y las letras oscuras se leen bien no sé cómo se leen en un teléfono a ver yo voy a hacer vamos a intentar hacer una preguntita y yo me voy a fijar a ver en el chat si alguien está viendo por teléfono si están viendo bien esta presentación por favor si me pueden contestar a ver a ver a ver qué qué resultado tenemos están viendo bien esta esta filmina los que tienen los que están viendo por teléfono por favor si me pueden contestar hay dos contestaciones perfecto perfecto a ver parecía que sí te acordás qué tamaño tiene esa letra son grandes si son de 30 vos sos Gaby Garcilas o no no María María Gabriela no este el tamaño son de 20 20 y pico 30 pero eso lo van probando yo lo voy probando en la medida que lo voy haciendo si Gaby un gusto un beso grande feliz cumple este bueno entonces esta es este es el mensaje importante uy hay hay para que se me se me despelotó el circo ahí está bueno letras que resalden conocen fondo clavos y fotos imágenes muchas imágenes y acompañen las imágenes con la disertación y háganlo con el corazón esto es de PNL no tengo tiempo para desarrollarlo esto es para para hacer un taller de dos horas con esto es muy divertido es muy lindo pero hay gente hay gente que percibe la vida con la vista hay gente que es solamente auditiva y hay gente que es kinestésico el kinestésico la vive con las tripas la vida el kinestésico es el que el que tiene que jugar para aprender el kinestésico le tenés que dar acción le tenés que dar ejercicio le tenés que dar una encuesta tenés que permitir que el kinestésico escriba mientras vos estás hablando que haga garabato porque es su manera de aprender en cambio el visual tenés que darle imágenes el visual acá hay un mensaje porque hay somos hay mucha gente que es visual y de un lado y del otro o sea del lado que escucha y del lado que ve en este momento los visuales están sufriendo mucho porque yo estoy hablando mucho y están teniendo pocas imágenes visuales como para que ellos aprendan otra característica que tiene el visual es de que habla muy rapidito porque el visual la persona que es visual y ustedes algunos de ustedes tal vez se reconozcan en esto yo tenía preparada una encuestita pero no me animo a presentarla todavía una encuestita que la hice en Mentimeter por ahí se las mando si quieren después pero el visual tiene la capacidad en su mente de ir armando como cuadritos o fotos y son cosas en las que está pensando o sea una persona visual puede estar pensando en 10 cosas a la vez y te inicia una conversación con un tema y te la sigue con el otro y no pierde el hilo no pierde el hilo pero para hacer eso lo que hace el visual es hablar muy rapidito ustedes pueden identificar a una persona visual porque habla muy rapidito esto las personas visuales las personas visuales que dan una charla tienen que tener mucho cuidado con la forma como hablan porque hablan tan rápido que es difícil de seguirlos ¿si? es difícil de seguirlo porque hablan rápido y por ahí el auditivo el auditivo es una persona muy ordenada que tiene que priorizar las cosas las acomoda y las va tratando de a una por vez entonces es un visual le mete toda la información de golpe y el auditivo se desorienta y mucho más el kinestésico sufre se enoja el kinestésico es el es la persona que ve una película yo soy en parte kinestésico ves la película y te emocionás no podés ponerte a discutir con otra persona porque te embarca la emoción y capaz que te pones a llorar cuando estás más enojado y eso te revienta ese es el kinestésico esto sirve para cuestiones de la vida pero hay tema de PNL yo lo que quiero dejar como mensaje en esto en esto de tener en cuenta los canales de percepción de que tenemos que tener en nuestra charla en nuestra disertación en nuestra videoconferencia tenemos que tener elementos para captar la atención de los visuales de los auditivos que es con la palabra es con música y de los kinestésicos con cosas para hablar espero que se entienda esto si no lo charlamos después al final entonces yo por eso normalmente uso videos en el video me entran los visuales y los auditivos como fue al principio y hacemos juegos hacemos trabajos hacemos dinámicas en las que entran los kinestésicos el auditivo es una persona que por ahí no te mira está mirando al centro y vos pensás que no te está dando pelota porque no te mira no hace gestos y levemente inclina la cabeza hacia un costado a esa persona respetala mucho porque te está grabando todo lo que estás diciendo a nosotros nos ha pasado de decir este tipo está en otra cosa y después te decía palabra por palabra todo lo que vos dijiste ah bueno déjenme tomar un poquito de agua me estoy excediendo demasiado voy a terminar voy a terminar voy a hacerlo muy rápido esto fíjense cuando yo le digo descargar demasiado una diapositiva esta que voy a presentar a continuación es una diapositiva que yo puse hace unos 10 años en una presentación de videos de cría fíjense el impacto que ustedes les da que sienten sobre todo cuando yo les empiezo a hablar ahora de que voy a hablar del manejo del rodeo de cría y que el estado corporal de las vacas es un factor muy importante al momento de producir terneros en el año porque el estado corporal de las vacas hace criar buenos terneros y que tengamos más terneros entonces en este momento paro mientras yo le estoy hablando el cerebro de ustedes quiere seguir lo que está diciendo la letra escrita y no saben qué hacer si escucharme o leer entonces el cerebro de cada uno va a optar por lo que está más acostumbrado y lo más sencillo y lo más probable es que se pierda mucha información porque por más que se está concentrando en escuchar está distraído por lo que dice la palabra y viceversa entonces qué es lo más aconsejable en estos casos primero yo no pondría esta no pongo más esta diapositiva que puse alguna vez no la pongo si la pusiera y es presencial lo que lo que hago es leerlo junto con la gente para que la gente no pierda el hilo o sea leo desde el título manejo del rodeo de ello en condiciones de sequía juancito me podés leer el primer punto entonces ahí juancito pone atención porque es protagonista y juana y pedro y todos los que están al lado prestan atención porque dicen la próxima me toca a mí entonces cuando se hace una cosa de esta es leerlo punto por punto y compartirlo y si no es esto el título manejo rodeo de cría en condiciones de sequía cría en sequía para qué tantas palabras y ahí lo explicás ahí lo explicás segundo punto bajos porcentajes de tete provocan pérdida fijate en la anterior los bajos porcentajes de tete producir una confusión al cerebro entre palabras escritas y habladas muy grandes y así las que siguen y una vez que las vas poniendo de a una las vas explicando y así captás la atención y el cerebro no se dispara se entiende bueno se entiende espero que lo entiendan espero que entiendan esto o sea poquitas palabras muchas fotos y claras ves esto se entiende claramente el destete precoz ayuda a la cría y la mejora en la alimentación de quien va a ser de la vaca la alimentación para que poner tantas tantas palabras como pusimos ahí el destete precoz y una mejora en la alimentación esto es difícil de seguir en una charla pongámonos en el lugar de que está escuchando ustedes yo me estoy poniendo en el lugar de ustedes y lo estoy torturando así que hago muy cortito más fíjense lo que es esto acá deje afuera un montón de gente si yo pongo esto mucho más con esto y ni hablar los que tienen celular y no pueden ver bien los gráficos ¿cómo haces para que la gente te entienda semejantes gráficos? miren esto ¿y cómo hacemos con esto? bueno una de dos o no pongo el gráfico y pongo una frase cortita al estilo del 6x6 que lo represente y si no pongo el gráfico pero haga hago lo siguiente fíjense bueno señores este gráfico que yo les voy a poner que les puse que les coloqué y que está en pantalla en el eje de las X o sea en el eje horizontal están los años y en el en el eje vertical está la cantidad de alumnos que entran a la escuela en esos años que yo les dije a su vez fíjense que hay dos barras hay una barra celeste y hay una barra naranja la barra celeste es de las mujeres que ingresan cada año y la barra naranja es la de varones entonces ahí empiezo a explicar lo menos posible porque la gente no está acostumbrada a ver cuadros y si son profesionales que están acostumbrados a ver cuadros igual si lo presentás de golpe y lo desorientás uno está acostumbrado porque ya viene sabiendo qué es lo que va a presentar conoce el cuadro se maneja cómodamente en el cuadro pero el otro lo recibe por primera vez tenés que explicárselo si se lo ponés tenés que darle la oportunidad a que ubique su cabeza donde vos querés que se ubique fijate esto esto es un mata gente vos ponés un cuadro de esto a la gente y lo matás no sabes ni para dónde mirar entonces pero a su vez yo me pongo en el lugar de quien quiere explicar algo y suponete que este es un resumen climático que quiere expresar las heladas que hay en invierno y como cuántas heladas hay en los meses de invierno comparado con el resto del año entonces ¿qué hago? miren gente no miren todos los números porque se van a confundir yo les voy a mostrar solamente un dato y lo redondeo fíjense ese dato corresponde arriba hay una MJJ son los meses de mayo junio y julio para este año fíjense que hubieron 11 heladas en mayo 10 heladas en junio y 14 heladas en junio y eso es mucho más que lo que hay con respecto a los meses anteriores que están al lado en el eje horizontal fíjense cuál es la diferencia ¿sí? entonces ahí es donde yo le puse énfasis y no me solidarizo con la persona que recibe semejante cantidad de información en un cuadro otro ejemplo sería si yo me quiero situar fíjense lo que yo veo en enero de este año entonces enero es el primer mes es donde está redondeado lo ubico le digo las cifras ya hubieron 112 milímetros que por ahí no lo leen y entonces ayudo a que esto sea más entendible lo mejor es poner una frase que simplifique y no le pongo el cuadro ahora si yo quiero provocar una una charla o quiero provocar un debate lo pongo como para que la gente compare pero lo explico muy bien bueno voy a ir muy cortito así así empezamos a charlar un poco la participación no participado yo voy a dejar participar a la gente quiero que participe y después no deja que participe nadie muchas veces eso es por por miedo a dar la opinión y por miedo a que la gente se extiende y no respeten los horarios y demás el mano a mano un tipo te pregunta y como es esto de las videoconferencias con zoom entonces vos le respondes y el tipo este ah sí pero yo tuve una historia entonces se arma un mano a mano donde la gente el resto se queda afuera y están esperando que terminen de una vez por todas para ver si podemos continuar con la charla la otra son respuestas interminables que esto en INTA estamos bastante acostumbrados y si somos dos o tres que estamos dando la charla peor todavía porque nos enganchamos y uno le da como uno es especialista teóricamente en un tema que está disertando te hacen una pregunta concretita cortita este ¿cómo lleno esta copa? y vos le empezás a explicar de qué está hecha la copa de qué está hecho el líquido cómo lo tenés que llenar para que no se gatee y le das una serie de explicaciones y el tipo te preguntó sencillito ¿cómo lleno la copa? punto tratemos de ser concretos para dar las respuestas bueno esto lo paso muy rápido el showman es el tipo que quiere dar a entender que sabe mucho entonces acumula información en la polga para que la gente diga después ¿cómo sabe este hombre? che ¿y qué aprendiste? no sé pero sabe una barbaridad el tipo otro es el vocabulario difícil de entender que es típico de nosotros los técnicos que hemos sido formados académicamente y empezamos a hablar en difícil y la gente no nos entiende un pito y el tono de voz monótono yo tenía un amigo que sabía muchísimo muchísimo de trigo de variedades de trigo iba a dar la charla empezaba a hablar y parecía un Citroën 12B en una recta de 80 kilómetros al cabo de 10 minutos se le dormía a la gente como figura este muchacho que está ahí abajo entonces tenemos que ensayar bastante finalmente plan B ¿qué pasa si se corta internet? ¿qué pasa si estoy dando la clase tengo que darla los alumnos tienen que cumplir con sus tareas y se corta internet y bueno hay que cambiar el plan no la meta entonces como alternativas la entrega de material escrito vía mail correos electrónicos usar el whatsapp usar videos usar el padlet que es una que se yo hay que tener planeado hay que tener planeado que las cosas pueden llegar a salir mal para que no se nos cuarte en este sentido y en presenciales he visto gente que se ha desfigurado cuando no andaba el cañón y no tenía tenía todo preparado para para darlo con el cañón esto se aplica a las videoconferencias también o sea en el caso que se nos corte internet y tenemos que hacerlo de alguna manera busquemos el whatsapp por ejemplo y este veamos yo no sé si whatsapp anda con internet me parece que anda con teléfono así que bueno y si no ir dando material por correo y que nos vamos arreglando como podemos la otra importante el ensayo el ensayo yo después de ensayar ayer lo que tenía preparado me di cuenta porque estaba tan nervioso estaba muy nervioso y era porque estaba queriendo incorporar en esta videoconferencia cosas que no estaba preparado para hacerlas y cuando me puse a ensayar me di cuenta de que iba a ser un papelón el papelón capaz que lo estoy haciendo igual pero traté de minimizarlo entonces reduje a la mitad lo que tenía preparado para darles y así todo me puse recontrapesado pero mi sugerencia es ensayen la presentación sobre todo al que no tiene mucha experiencia ensayen porque si no el ensayo se va a dar enfrente al público finalmente para tener más aportes acerca del tema que estamos viendo hay en youtube este está cargado estos videos sobre desafío y dilema del trabajo virtual esto se lo voy a mandar este vía mirta esta esta información así ustedes la disponen y pueden mejorar la bueno la información disponible ahí está mi correo electrónico para cualquier cosita que necesiten y provocar un intercambio que se yo esto da para mucho más muchísimo más hay mucho que hablar de cómo aprende el adulto hay mucho que hablar de lo que es la programación neurolingüística y cómo se comunica la gente hay mucho que hablar de cómo este usar estos nuevos soportes así que este bueno acá tienen también el link para bajar el libro que yo hice con respecto a distintas este distintos conceptos para trabajar en equipo y exponer y hay mucha de mucho de lo que hablé hoy está en este libro también lo pueden descargar en forma gratuita y bueno gente hasta acá llegué yo discúlpenme se me hizo un poquito largo pero este acá acá llegamos a mí me gustaría ahora sí este tomar el desafío con con Edgardo para que podamos hacer un breve intercambio y este bueno enriquecer esto que yo con toda humildad traté de dejarles con todo con todo cariño este pero me parece que estaría muy bueno que podamos hacer un intercambio en ese caso les ruego les ruego que hagamos participaciones cortitas cortitas para así podemos este comunicarnos todos yo yo dejo abierto para los aportes que quieran hacer para preguntas que quieran hacer yo no me las sé todas así que pero seguro que lo que yo no sé lo sabe otro así que aprovechemos esta instancia como para enriquecernos mutuamente y ahora empiezo a ganar yo dejo abierta con un poco de paciencia cuando uno da participación tiene que tener un poco la paciencia y serenar las tripas de esperar a que la gente conteste y que por ahí puede pasar un tiempo sin que pase así que espero pueden pedir en la parte inferior la parte inferior de la pantalla tienen una manito donde pueden ponerle la manito entonces Edgardo les habilita el micrófono y así pueden participar esto me hace acordar hace un tiempo habían chicas que hacían llamar por hacían llamar al canal de televisión para la gente llamaba mucho y mucho para ganar 10.000 pesos o 5.000 entonces Nelson Fede gracias me salvaste no te salvaste te felicito ya te lo dije personalmente me parece súper pertinente esta capacitación para estos momentos la más pertinente para estos momentos y sí fue clarísimo creo que es un camino que recién comienza con esto de lo virtual sí muchísimas gracias Fede sí insisto que en esto vamos a tener que aprender todos seguimos hasta los que más saben tienen que aprender de esto implica salir de la zona de confort claramente porque si uno se quiere subir a este tren tiene que empezar a usar herramientas de internet y mezclar el uso y hacer el uso de la computadora y del teléfono de una forma mucho más activa de lo que estamos acostumbrados y esto requiere entrenamiento muchas gracias Flaco gracias Fede muchas gracias ¿preguntitas? ¿hay alguna preguntita? dale Marina buenas ¿cómo estás? tengo que vencer esta vergüenza que yo tengo que es de preguntar en público entonces con las herramientas que ya me has dado la venzo y en realidad coincido con vos en el uso del Zoom del aprendizaje a usar la herramienta para dar la charla sumado a cómo dar la charla digamos fuiste claro en ese aspecto que nos diste distintos tips no solamente en cómo dar la charla sino en el uso de la herramienta que coincido con vos yo uso Zoom que me da como más como esto como que me amigué con esa herramienta no tengo una pregunta específica porque en realidad que fuiste claro por ahí cuando uno ensaya Nelson que es a mí lo que más me cuesta tomás el tiempo cómo es esta cuestión del ensayo bien gracias Marina está bueno este mirá a ver si se ve sí sí en el ensayo y durante también este y lo mejor lo mejor que no siempre lo tenemos disponible es tener un compañero un amigo un familiar que te escuche que te preste la oreja la primera vez y que te escuche pero sí yo me suelo sobre todo cuando me siento muy nervioso este es porque hay algo que no estoy dominando y esto es PNL también cuando ustedes notan de que están peor de lo que de lo que están normalmente es que hay algo que hay que ajustar eso me pasó ayer entonces me puse a ensayar por más que ya esta charla la había dado en parte en forma presencial lo ensayé y el ensayo me dio muchísimos elementos para no hacer un desastre hoy espero que no lo haya así pero sí me pongo el reloj y si es posible que alguien me escuche y me tenga paciencia escuchándome mucho mejor si yo te quería hacer una consulta qué tal buenos días hola Laura qué tal yo soy de Montehermoso oh yo me encanta Monte no podemos ir ahora no no puede venir nadie no no pero bueno estamos así yo casi que soy de Montehermoso también ah sí 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 tenemos me reparto entre Pigüe y Monte dos lindos lugares la presentación estuvo muy buena y es muy importante que uno practique las presentaciones justamente para porque uno lo raro de esto sobre todo para el que en algún momento fue o es docente lo extraño es no ver la cara del otro es muy difícil uno está solo adelante de la presentación no sabés si el otro se fue a tomar mate si si te está escuchando si no entiende vos la cara del que no entiende la ves cuando lo tenés enfrente aprendés a leer las caras eso es lo más difícil ahora hay otro punto que es el uso de la herramienta y eso sí es más complicado porque es como que hace camino al andar uno con la herramienta algunos saben más otros menos vos vas aprendiendo en la medida que te vas metiendo y ves qué cosas pasan pero hay situaciones por ejemplo que yo no entiendo yo lo hablaba con uno de los chicos recién en privado cuando a mí me mandan la invitación por mail como me la mandaron ustedes yo cliqueo en el link y entro no hago nada ahora cuando preparan una reunión y me mandan el link por whatsapp porque no estoy personalizada en esa en esa reunión yo ahí tengo que entrar a zoom poner el número de reunión poner la contraseña y esperar a que me habiliten en todas esperas pero bueno esta es como más larga hay una diferencia cuando uno arma la reunión creo o es en la forma de invitar te digo porque nosotros por ahí tenemos capacitaciones acá donde hay todo tipo de público tenemos gente de 70 80 años que de pronto te dicen no mira mañana tengo zoom con mis amigas así que vamos a tener la charla más tarde y tenés otros que te dicen le voy a pedir el teléfono a mi nieto porque el mío es solamente para mensaje de texto entonces tenemos que tratar de invitar de la manera más amable posible hay una diferencia entre invitar por mail o invitar así por whatsapp o no a ver dale edgardo me salvaste hola buenos días Laura mira en el caso de esta herramienta particularmente que es el zoom cuando uno agenda una reunión ya directamente el texto con las dos opciones te da la aplicación o sea por un lado te da el link y también te da el id y la contraseña en caso de que esté configurado para esa forma o sea por ende en eso no tenés que preocuparte o sea la misma aplicación te da las dos opciones uno cuando lo envía por mail te aparecen las dos opciones lo que pasa que muchas veces por whatsapp después en vez de pegar todo el texto mandan el link o mandan el id otras herramientas tienen otra forma de funcionamiento pero en este caso particular vuelvo a repetirte no hay diferencia la aplicación te genera ambas opciones y siempre la persona tiene que tener Zoom instalado sí tenés que tener tenés que tener la aplicación instalada ¿no es cierto? si bien con el link te permite instalar en forma rápida una por el navegador una una versión más chiquita lo aconsejable que tenga la aplicación bien y tuve un problema con un archivo que yo lo preparé una presentación en PPS en modo presentación no la pude compartir tuve que entrar por por powerpoint y compartirla desde el PPT ¿entendés lo que te digo? y después levantar la presentación ¿fui yo la inútil o es que no se puede? no si se puede por el visor hay veces que por ahí hay que ver puntualmente el problema que has tenido pero si normalmente uno puede compartir estamos hablando de compartir pantalla ¿no? claro claro lo que pasa normalmente no tendrías que tener ningún inconveniente para eso por ahí tu máquina habría que ver ahí me parece que el problema que ha tenido es tu máquina en este caso que no has podido pero normalmente no no habría problema bueno a mí simplemente porque no me gusta compartir la presentación en la estructura y después levantarla entonces dije bueno la grabo para que ya directamente salga como presentación y no la pude compartir de hecho cuando uno le da click a compartir te da varias opciones si es compartir toda la pantalla o compartir una aplicación dada cuando uno no sé si has prestado atención en eso tenés un botoncito abajo que te dice compartir pantalla ahí ni bien le das click a eso se te abre una opción que te permite compartir toda la pantalla eso significa que el participante puede ver tu escritorio y si tenés alguna otra cosa abierta y si no alguna aplicación en este caso el powerpoint que es lo que es lo recomendable no es cierto ah no me fijé claro eso no lo vi y yo estaba integrando como visitante de de esa sala me habilitaron para que comparta no sé si en ese caso igual puedo tengo esa opción no me fijé por cuestiones de seguridad nosotros es recomendable no dejar que los participantes compartan pantalla para evitar algunas cosas que han pasado por este tipo de aplicaciones claro lo que pasa que era bueno yo ese detalle no lo sabía era una como una presentación final un trabajo final de cada participante por eso todos compartíamos bien no sé si hay alguna otra preguntita alguien más quiere Alba no si alguien quiere hacer algún aporte alguna ayuda algo que no se haya mencionado acá y se y puede hacer de ayuda para todos está está abierto este espacio ahí me parece levantar una mano no alcanzo a ver todos soy Andrea Nelson Laurita Andrea adelante que haces Nelson vos sabés que que bueno a mí me pasaba lo mismo que vos como extensionistas que necesitamos ver la cara a la gente viste y bueno hice una una cosa que se me ocurrió que me parece que por ahí alguno se va a matar de risa pero a mí me sirvió que fue poner el celular y la computadora o dos computadoras entonces entras con la misma contraseña y la idea de la reunión y entonces observo a toda la gente en la otra computadora pongo observar a toda la gente no le saco la cámara a la gente por más que esté más lento prefiero verla acá a la gente entonces con una computadora miro a la gente y la otra computadora donde presento el powerpoint que solamente está uno o no figura ni uno es donde doy la entonces voy mirando la cara y eso me sirvió porque si no me siento también muy rara no sé por ahí se matan de risa pero bueno no que no vamos a matar de risa esto lo voy a implementar yo está buenísimo te lo agradezco mucho está bueno sobre todo si si hacemos yo creo que voy a eliminar en mi caso para mí voy a eliminar el término de videoconferencia yo soy enemigo una conferencia es algo que da una persona porque tiene el saber y lo tiene que transmitir al resto que no sabe yo estoy convencido que el conocimiento se construye entre todos y para eso tenés que dar participación entonces para mí se tienen que llamar videotalleres que es donde todos hacemos y en este sentido lo que vos aportás este Andrea es valiosísimo porque a mí no se me había ocurrido por ahí hasta puedo llegar a tener una pantalla de un de un televisor donde donde muestre a la gente este y bueno ahí ahí vamos es vos sabés que recién una chica ahí escribió en el chat recién cuando estabas hablando que sí que dijo que lo también lo implementó con una pantalla de un televisor como decís vos entonces ahí a nosotros como extensionistas nos me parece que se te cortó Anderita pero bueno queda el concepto porque también le sirve acá hay profesores que están hay gente que hay gente de Jujuy hay gente de La Plata hay gente de distintas ¿a mí me están escuchando? Sí bien hay gente de distintas profesiones hay gente que es investigadora profesores de escuelas agrarias y en ese sentido seas extensionista seas profesor seas de la municipalidad donde sea lo que estamos haciendo es un acto de comunicación humana y el acto de comunicación humana es ida y vuelta por eso yo siempre hablo y mi libro se llama puentes para el cambio porque nosotros con estas acciones lo que hacemos es construir y reparar puentes donde a cada lado del puente está uno y está el otro que cada uno tiene lo suyo para aportar y si aprendemos a cruzar el puente de ida y vuelta podemos saber qué es lo que hay de todos los lados y podemos tener más ventajas para que la gente crezca y aprenda a ver dice Laura yo conecto la compu al tele y veo mucho mejor la presentación ajá buen dato buen dato bueno muchas gracias se está despidiendo y felicitaciones sos docente realmente el esfuerzo que están haciendo los docentes yo escuché escuché en mi familia y por ahí con gente amiga decir oh los profesores dan cada 15 días dan las actividades y yo después de yo decía yo imaginaba que pasaba esto pero después que me puse a preparar este trabajo y preparar actividades participativas y demás pónganse en el lugar de los docentes que están haciendo un esfuerzo importantísimo para mantener su actividad y para mantener este el hecho de que los chicos aprendan no solo los padres están haciendo un esfuerzo los docentes están haciendo un esfuerzo increíble para que esto ande bien felicitaciones y gracias ¿qué más Che? ¿hay algo más o cortamos? yo tenía una preguntita me parece que me habitaron ¿qué tal? bueno muchísimas gracias me dio mucha vergüenza porque me hubiese encantado conocerte o haberte escuchado un poco antes porque creo que tengo muchos errores que vos nombraste así que bueno voy a implementar muchas cosas pero en cuanto a las tecnologías nuevas vos nombraste una serie yo la que más conozco de todas las que nombraste por ahí algunas otras pero es el Google Form pero cuando vos lo implementás ¿tenés algún ayudante? porque es recibir las encuestas ver esos resultados ¿cómo haces para no cortar la dinámica en una presentación? porque está muy bueno vos haces participar la gente me pareció genial nunca las había usado en esa forma pero hacerlo en vivo todo como ¿cómo lo implementás? ¿qué experiencia tenés ahí? bueno es lo que te dije que me pasó ayer ayer cuando fui yo tenía dos o tres actividades más para proponerles y las tengo armadas pero cuando cuando las las fui a implementar o sea me hice un ensayo con Zoom con todo o sea hice como que abrí el Zoom viste que el Zoom te permite hacer una reunión en la que vos estás solo no importa y ensayás y compartí pantallas y demás y donde tuve que hacer esto que vos decís se me complicó bastante entonces la conclusión que saqué estaba solo no tenía ayuda pero la conclusión que saqué es flaco tenés que ensayar esto tenés que estar mucho más canchero para manejarlo antes de ponerlo con la gente entonces lo que hay que hacer es ponerse a jugar ponerse a a probar a probar una y otra a probar el Zoom inclusive el Zoom por más que ya lo hemos usado bastante tiene cositas que te sirven y que te ayudan y mucho más chao Lili gracias mucho más aún los que no conocemos entonces insisto la manera es meterse como hacen los chicos sin miedo y empezar a probar uno solo y entrenarse entrenarse cuando lo hiciste dos, tres o cuatro veces ya te sentís más confiado insisto insisto en en percibir cómo se siente el cuerpo cuando vos notés que el el cuerpo ya está mucho más relajado y vos te mueves con mucha más soltura es el momento pero no esperemos demasiado tampoco no, no hay que activarlo claro es remolé pongamos el carro en marcha que los medrones se acomoden qué sé yo es verdad bueno muchísimas gracias no sé si tienen pensado hacer más de estas yo no trabajo ahorita pero de estas pero sería muy bueno la verdad que para mí ha sido muy muy nutritivo toda la charla la verdad que me llevo muchas muchas cosas muchísimas gracias Patricia les dejo una inquietud ustedes todos tienen el correo de Mirta que es nuestra secretaria este yo pienso que este tema da para muchísimo más y para por ahí compartir distintos temas si a ustedes les parece por ahí se puede formar un grupito con el que hagamos de vez en cuando intercambios de este tipo no hay ningún inconveniente muchas gracias Nelson un gusto hola una preguntita dale Estela Mercedes McCormick tampoco soy de INTA perdón me invitó Mech y Testa porque estamos juntas en un grupo de una mesa ovina de Buenos Aires bien y me habló muy bien de vos y me dijo que también una mentirosa una mentirosa esa noche y me dijo que dabas también charlas de cómo trabajar en equipo y a mí me encantaría participar si hicieras una de esas o si tenés pensado o si no buenísimo si lo pudieras hacer de cómo trabajar digamos yo hace añares también que estoy doy clases en la facultad y doy muchas charlas y bueno conformamos las mesas sovinas o sea vivo de reunión en reunión pero me parece que siempre son útiles las herramientas además de cómo presentar como veíamos hoy que algunas ya las aplico por suerte de cómo trabajar en equipo cómo hacer participar a la gente cómo resumir digamos lo que se va diciendo bueno todo ese trabajo de metodología de trabajo en equipo bueno bueno mercedes mirá primero bajate el libro ahí volqué gran parte de la experiencia insisto que la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedaste pelado pero volqué la experiencia que tenía hasta ese momento se publicó en el 2016 me parece y ahí tenés mucho material y bueno por ahí si se da yo siempre estoy disponible esto es lo mío es lo que me encanta y estoy dispuesto para cuando haya un reclamo un pedido allá vamos bárbaro gracias a vos Orlando muchas gracias por estar este Orlando Gutiérrez se está despidiendo no solamente ha sido mi gran maestro sino un gran amigo y alguien que me apoyó siempre y me sigue apoyando muchas gracias bueno si no hay más este este bueno vámonos despidiendo chao Gaby los despido a todos este les insisto de que si por ahí se quieren torturar otra vez este Mirta les va a mandar el link de la de esta videoconferencia además va a ser colgada en youtube este y bueno yo quedo a entera disposición de todo lo que ustedes necesiten y y bueno hasta la próxima está mi hija viéndome es un orgullo para mí muchas gracias y y y Gracias por ver el video